¿Por qué me quería comunicar que va a vender el edificio? Lo escuché a mi papá hablando con Angie y le dijo que Nicolás va a vender el edificio del estudio. ¿Qué? Vos no estás enamorada de mí, yo lo tengo que aceptar. Porque estás consciente de lo peligroso que puede ser esto, ¿no? Es la única persona del estudio que confía en Jim. Soy la única persona del estudio que está tratando de sacarlo del barro en donde está. Hombre, cuando toma una decisión, no cambia más y siempre es así. Poco lo conoces tanto. Te estás haciendo pasar por su amiguita cuando ni siquiera quieres estar con él. Y no voy a permitir que lo lastimes. Mi padre no es un adulto. Es muy conflictivo y una persona que siempre quiere tener la razón. Deceras y deceras de chicos allá afuera queriendo inscribirse en el concurso y queriendo adoptarse en este estudio. Poniéndole un araño en el auto, nunca vas a conseguir nada. Yo lo escuché bien. Ustedes dos intentaron lastimar a Angie.